¿Vas a salir con la suegra del Jimmy? Ah, cosa seria el jodela, ¿eh? Claro, Peque. ¿Tiene algo de malo? Nada, Peque. Mira, mira, mira. Chequen, chequen, chequen. Ahora tengo justo, Peque, el Instagram. ¡No! Está fuerte. Tiquétale, Yucasas, hermano. Oye, ¿pero vas a poder con todo eso? ¿Qué pasa? No me faltes el respeto, Peque Barrabás. Yo soy fierrero. Felicitaciones. Está como quiere la flaca. Sí, sí. Y no se le ve tía. Parece chibola. Así es. Justamente yo pensaba que era su hermana, Peque. Pero al final ya me contó el Jimmy, pero ya estábamos, Peque, ¿no? Bien. ¿Y a dónde van a ir? Ah, sí. Tengo mis sentimientos encontrados, tío. Porque yo hace tiempo que no hago estas cosas. Te entendemos, te entendemos. Sí, somos humanos y tenemos necesidades. Ah, sí, sí. No, y esta es una oportunidad de oro. De oro de 14 quilatas. Yo diría que 18 quilatas. No, de 69 quilatas, Peque. ¡Sobrino, vas a campeonar! ¡Que vas a levantar la copa! ¡Olé, olé, olé! ¡Joder! 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 ¡Eso, eso! ¡Joder! ¡Mermen! ¡No lo dedicas! ¡Mi papá se lo dedica mi chaval! ¡Eso, bueno, Joel! ¡Ahí con todo! ¿Tu mamá también quiere volver a salir con Joel? Sí, la pasaron muy lindo ayer. Su simpatía y su carisma, Pe. Ya veo. Entonces, ¿nos vemos más tarde los cuatro? ¿No te molesta salir con tu mamá? Para nada. Ella es mi mejor amiga. Aparte, es muy divertida y me paga todo. Ah, Joel también es mi mejor amigo. Aunque él no me paga nada. Ah, bueno, eso quiere decir que si tu hermano sale con mi mamá, nosotros... Nosotros nada. Además, tú te tienes que disculpar con mi mamá porque ella se ha quedado bien molesta con todo lo que dijiste. No te quiere ver. Sí, ya sé. Iré a disculparme con ella antes de que salgamos. ¿Cómo, amigos? Perfecto, aquí estaré. Ya, y dime dónde vamos a salir. Eso ya lo veremos por acá. Mi hermano conoce sitios bien chéveres. ¡Maravilloso! Entonces, nos vemos más tarde, flaquita linda. Te mando un beso. Chau. Ay, esta tarde será hermosa. ¿Qué te dijo, Kimmy? Que vamos a salir los cuatro más tarde. ¿Qué te dijo Kimmy? ¿Por qué vino al barrio el pañalón ese? ¿Alesi y Remo están saliendo de nuevo? ¿Que no tiene dignidad ese sonso? Ya está en la puerta de su casa. Sana y salva. Gracias, Remo, por traerme esto acá. Y por invitarme el batido Po. No, gracias a ti más bien por aceptar mi invitación. Ale, ¿puedo comentarte algo? Sí, obvio. Lo que quieras. Mira, yo sé que en el pasado pude cometer algunos errores. Y nada, quisiera disculparme por ellos. No, soy yo la que debería pedir perdón por haberte tratado mal. Yo te perdono todo. Eres un buen chico, Remo. Y tú una mujer espectacular. La verdad, muchas gracias por tu amistad. La valoro muchísimo. Bueno, me voy a mi casa para cambiarme porque tengo que ir a trabajar. ¿Nos vemos pronto? Sí, claro. Te escribo para ver si coincidimos. Ya. Vamos. Chao. ¿Quién quiere engañar, ah? Mira, cara. No, no me busques de redes. No te voy a aceptar. Quédate por ahí. Contigo no vas. Soy como quiero ser. Nunca voy a perder. Déjame tranquila. No soporto que te metas en mi vida. Oh, oh, oh. Le pedí matrimonio a Silvana. ¿Y sabes lo que me dijo? Se empezó a reír. Me dijo que le había arruinado el postre. Eso fue lo que me dijo cuando derretí la esfera. ¿Por qué hiciste lo mismo conmigo, Diego? Porque era mi sueño pedirle la mano a la mujer de mi vida de esa manera. Podrías haber buscado otra manera, ¿no te parece? Entiendo que te moleste. Pero era mi segunda oportunidad para hacerlo con alguien que realmente amo. Y alguien con quien quiero pasar el resto de mis días. Me lo hubieras dicho. Fran, no quería romper la magia. ¿Te imaginas después de todo lo maravilloso vivido en París decirte, ah, de la misma forma le pedí la mano a mi ex esposa? No era, pues. Yo entiendo lo que quieres decir, Diego. Pero no puedo evitar sentirme dolida. Tal vez en los próximos días se me pase. Ojalá sea así, Fran. En todo caso, quiero que sepas que lo que viví contigo en París no lo he vivido con nadie. Y que lo que siento por ti sobrepasa a cualquier historia de amor que haya ocurrido antes. Espero que puedas perdonarme. ¿Por qué viendo el pañalón ese, ah? ¿A ti qué te importa, idiota? Oye, ¿por qué me insultas? Acá nadie está insultando, por si acaso. Tú estás insultando a Remo y yo no lo voy a permitir. No, yo no lo estoy insultando. Lo único que estoy haciendo es ponerle una chapa correspondiente, nada más. Bueno, tú no tienes por qué ponerle ninguna, po. ¿Estás saliendo con él de nuevo? Te lo vuelvo a repetir. ¿A ti qué te importa? Oye, lo estás haciendo por despecho, ¿no? ¿Despecho por qué? Por mí, pues. Por lo que pasó con las clases, ¿no te acuerdas? También no me interesas, Jimmy. Además, odio a los mentirosos como tú. No, yo no soy mentiroso, ya. Yo lo único que quería era aprender más de ti, nada más. Ay, ¿sabes qué? No voy a discutir contigo, no vale la pena. ¿Qué? ¿Y Remo sí lo vale? Sí, sí, sí lo vale. Él es un buen chico. Inteligente, amable, honesto. Y sobre todo, se interesa por mí. Yo también lo hago. Ay, ¿sabes qué? Múltiplícate por cero que ya me aburrió tu cara de sonsos. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a volver a salir con Kimberly, por si acaso. Sal con quien quieras. Sal con la huachafita o con quien te dé la gana. A mí no me interesa. Te felicito que bien actúas. Sí. Ven acá. ¿Estás escuchada? Sí, eso es. Papá, ¿me esperas media hora para ir junto? No, 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 hijita. Tengo un asunto muy importante que resolver. ¿Papá? ¿Qué fue? ¿Mi papá se fue? Sí, acaba de salir. Le dije que me esperara para ir al restaurante. Bueno, salió apurado. Me dijo que tenía unas cosas, pero lo sentí un poco molesto. ¿Discuté contigo? No, para nada. Bueno, ¿compartimos taxi para el restaurante? Dale, me baño, me cambio y vamos. Ya, dale. ¿Estás saliendo con Remo? ¿Ah? Me acaba de mandar un mensaje. Nos encontramos de casualidad en el gym. Alesia, él está feliz, ¿sí? No lo va a sufrir. Él te adora. Siempre lo mismo. No lo va a sufrir. No lo va a sufrir. No va a sufrir. No lo va a sufrir. No, vamos a amo. No, vamos a sufrir. No. ¡Gracias!